Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día viernes ya fin de semana iniciando con la actividad de la Liga MX Femenil en la jornada correspondiente a la apertura 2024 sin embargo hoy traemos información relevante de la Liga MX Femenil que señala a las Águilas del América Bombazo, fichaje histórico, fichaje más caro en la historia del Circuito Rosa a continuación les estaré platicando, ya saben antes de ello, no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el rebaño sagrado, así como dejar su like, sus comentarios aquí abajo y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil les comentaba el caso de las Águilas del América luego de lograr un fichaje histórico, el caso de la brasileña Priscila da Silva proveniente del fútbol sudamericano, específico de Brasil, seleccionada nacional rompió el mercado, rompió el mercado, el conjunto azul crema, todo por buscar el objetivo, ser campeonas bueno, a través del portal Fútbol Total dan a conocer que el conjunto de Cuapa desembolsó la cantidad de 470 mil dólares para contratar a la exfutbolista de Porto Alegre una cifra que se asemeja con fichajes internacionales en Inglaterra como el de Keira Walsh, que fue del Manchester City para el Barcelona por 443 mil dólares, así como el de Mayra Ramírez, que fue el levante de España hacia el Chelsea de Inglaterra, por una cifra de medio millón de dólares ¿Qué piensan de esta situación? América rompe el mercado de fichajes, todo por ser campeonas déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!